Más jóvenes hay en la Mutual, dice que, en Independiente Petrolero. Sí, es de los equipos más longevos, Juan, ¿no? Y que tampoco tiene mucho recambio. Nacional también es un equipo avejentado, pero sí tiene más variantes. Sí, ha llegado un pibe para que juegue la defensa, 40 años. Sí, sí, de todos modos tiene... Digamos que tiene más... Entre Peña, Tobar y lo demás, mira, y unos dos más sumamos... Y Nelson Cabrera. Qué sé yo, sumamos más años que la historia de cuando descubrimos América, más de 500 años, imagínate.